aquí tengo un buen range pick up racing team es un 1994 chevrolet cap rally este lo compré ayer yo en el drift store está bastante completo va a ser un juguete usado nada más que le falta algo y no sé lo que diría y tengo que tirarlo a ver si este carro está en ebay a ver si que lo que iba el hecho de hierro esto es una alcancía como pueden ver ahí está la llave ahí se le echa el dinero por ahí y yo lo saca y después bonito país y y y